El día de hoy vamos a hablar de dos elementos sumamente importantes en el juego financiero y en el entendimiento del dinero. ¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Video en el cual nos vamos a poner un poquito teóricos y te voy a estar hablando de dos conceptos que son fundamentales para que puedas comprender bien el juego del dinero, tu situación financiera, empresarial, personal, etc. Ya que el día de hoy vamos a estar hablando de los activos y de los pasivos. Bien, hablemos de qué son los activos y qué son los pasivos en cuestión financiera, ya que son dos conceptos que si logramos entender vamos a poder tener la clave de lo que a mí me gusta llamar el juego financiero, ojo, que nos puede llevar a la libertad financiera. Mira, los activos y los pasivos son dos elementos cruciales en el manejo y en el entendimiento del dinero. En primera instancia, todos los activos son todos los elementos que poseemos que nos van a traer riqueza. Es decir, que nos pueden traer valor, que nos pueden traer más ingreso, una ventaja competitiva, etc. Todo aquello que nos venga a sumar en nuestras actividades, ¿correcto? Si esto nos trae estos beneficios, podremos, clara y obviamente, mejorar los servicios, los productos que ofrezcamos, nuestra calidad personal, etc. Y por ello se les considera activos. Mientras que un pasivo es lo opuesto. Es todos y cada uno de los elementos que poseamos que nos resten riqueza, que nos impliquen más gastos que ingresos, ¿correcto? Por lo cual, esto, en vez de añadirnos o de sumarnos valor o dinero, nos lo va a restar. Básicamente y esencialmente, esas son las definiciones de activos y de pasivos. Ahora, ¿cómo sé cuando algo es un activo o cuando algo es un pasivo? Es muy sencillo. Tenemos que analizar dos ejes principales. El primero de ellos es el eje del cash flow, que se le conoce en inglés, o el flujo de caja. ¿Esto qué quiere decir? Que si en nuestros presupuestos, en todos nuestros controles financieros, nuestros Excel y todo ello, tenemos un flujo positivo a pesar de la adquisición o pertenencia de un elemento, eso se considera activo porque nos está sumando, nos está añadiendo ya sea valor o alguna situación que se va a traducir en riqueza, en dinero, ¿correcto? Mientras que si ocurre lo contrario, es decir, adquirimos algún elemento y en vez de sumarnos dinero a nuestra cuenta o a nuestros estados financieros, nos lo resta, nos lo quita, ya sea porque nos endeudamos, porque nos comprometemos a pagarlo, porque nos implica gastos, gastos asociados, etcétera. Eso se considera un pasivo. Ahora, depende mucho de la situación de cada quien. Por ejemplo, en mi caso, esto podría ser un pasivo o un activo. Todo depende de quién lo utilice. En mi caso, yo puedo considerar a este dispositivo como un activo, porque me sirve para crear el contenido del canal y además porque también puedo crear contenido sobre él al mismo tiempo, ¿correcto? Además de que me gusta. Entonces, me está añadiendo valor en el sentido de que me hace más feliz, clarayudamente, pero también que me sirve para poder generar más ingresos. Al final, yo trabajo con las redes, yo trabajo generando los videos y esto es una excelente herramienta para poder generarlos. Entonces, lo puedo considerar un activo. Pero imagínate que haya otra persona allí afuera que se gaste también una cantidad de dinero considerable en el nuevo iPhone de turno y que solo lo utilice para ver Facebook, para ver TikTok, para ver videos en YouTube, que no le está dejando absolutamente nada de ingresos, no lo utiliza para un entorno productivo. Bueno, pues eso podría ser considerado un pasivo. Te voy a poner otros ejemplos para que puedas comprender completamente estas definiciones. Imagina los escenarios siguientes. El primer escenario es aquel en el que compras una casa para habitarla, para utilizarla. Eso podríamos considerarlo como un pasivo, ya que a la larga te traerá más gastos. Obviamente, te obligará a un compromiso de compra, probablemente te endeudes, solicites un crédito hipotecario y entonces eso reduzca tu riqueza, ¿correcto? Lo cual te puede traer gastos también como impuestos, seguros, prediales, etc. Versus si comprases una casa con la visión de alquilarla, de rentarla y no de habitarla tú. En este caso, por ejemplo, independientemente de todos esos gastos asociados, tú estarías haciendo que este inmueble te genere un ingreso, por lo cual se consideraría un activo. Claro y obviamente no es tan sencillo, no es tan fácil como decir, ahí está, ¿no? Tal cual. Y ahí es donde entra el tema del propósito. ¿Para qué quieres las cosas? Yo quiero una casa para habitarla o la quiero para rentarla. Entonces será un pasivo y un activo. Pero no basta solamente con analizar el propósito, que es el segundo eje de análisis, sino que también tendrías que verlo en números fríos. Porque incluso la intención podría ser el tema de comprar la casa para rentarla o con esa visión, pero en la realidad, por la plusvalía, por la zona, por la manera en la que la solicitaste, a lo mejor sacaste un crédito hipotecario que vas a terminar pagando en muchísimos años, con una alta cantidad y la renta no llegue a cubrir eso y a darte más ganancias. Aún así seguiría siendo un pasivo. Entonces tu tarea va a ser listar todos y cada uno de los ítems que tienes o que quieres tener y analizar si estos van a ser activos o pasivos en tu vida. La clave del juego financiero es tener más activos que pasivos, más cosas, más elementos tangibles e intangibles que te puedan sumar riqueza y no quitártela. Déjame un comentario. Ya conocías estos conceptos, cuántos activos tienes, cuántos pasivos tienes. No quiere decir que no puedas comprar pasivos, simplemente sé consciente de qué va a ser un pasivo en tu vida, qué va a ser un activo y mantén ese balance. Siempre intenta procurar tener más activos que pasivos en tu vida. Yo espero que les haya gustado muchísimo este videazo, señores. Si fue así, recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos de finanzas y de tecnologías, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue un breve análisis de los activos y los pasivos. Ahora que ya los conoces, intenta nuevamente cargarte más de activos que de pasivos para que tus finanzas personales, empresariales, CTC, se solidifiquen y alcancemos esa libertad financiera que todos, que todos anhelamos. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.